Es el momento justo en que un par de ladrones son sometidos contra el piso y detenidos en plena avenida. Su último delito lo cometieron aquí. Es una sucursal bancaria al sur de la Ciudad de México. Y este hombre fue su última víctima. Mientras retiraba dinero del cajero automático, los delincuentes entraron, lo amagaron con un arma, lo arrinconaron y le quitaron todo su efecto. Los ladrones salieron del banco y se apresuraron a subir en un auto que habían estacionado afuera del lugar. Mientras buscaban excavar, este par de elementos de la policía capitalina que patrullaba la zona recibieron el reporte de lo que había sucedido. Alrededor de las 07.30 de la mañana, informa a C2 que estaban asaltando en un banco una persona. Se empieza la persecución. Los ladrones pisaron el acelerador para evitar que los alcanzaran los agentes. Las cámaras de la ciudad captaron su persecución a toda velocidad. Ahí se ven las patrullas de la policía tras ellos. Nosotros empezamos la persecución así mismo para distraernos. Ellos empezaron a aventar objetos sobre los costados ahí de la ventana. Nosotros sin distraernos empezamos a seguir hasta poder detenerlos. A pesar de los intentos por escapar, los delincuentes fueron alcanzados y sometidos. Luego de la persecución de los agentes de la policía capitalina, los delincuentes finalmente fueron detenidos en este punto. Ahora se sabe que llevaban alrededor de un mes robando cuentavientes en esta zona de la ciudad. Si usted los reconoce, denuncie eso. Se trata de Irving, de 33 años, y Bruno, de 24. Al momento de ser capturados, los agentes de la policía capitalina les quitaron el dinero que acababan de robar a su víctima y descubrieron que el auto que usaban tenía reporte de robo. A pesar de su intento por escapar y de distraer a los agentes que lo seguían, ambos delincuentes terminaron así su carrera delictiva. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Gómez. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.